Grupo de Oro Presenta Más que debate, el ejercicio en el cual la moderadora fue la periodista Gabriela Pérez Negrón fue una exposición y comparación de propuestas y opiniones de cada uno de los políticos perredistas en torno a tres temas, que fueron el desarrollo social, el desarrollo económico y la participación ciudadana en presencia del presidente del Comité Directivo Estatal de Convergencia, Aníbal Guerra Calderón así como del delegado nacional del Partido Naranja, Carlos Penagos Vargas además del presidente del Secretariado Estatal del PRD, Víctor Manuel Baez Ceja los cuatro precandidatos al gobierno de Michoacán tuvieron un comportamiento respetuoso y hasta cordial entre ellos no ocurrió lo mismo entre los aproximadamente 500 asistentes, entre militantes de convergencia y simpatizantes de cada uno de los participantes en los procesos internos de ambos partidos políticos quienes estridentemente vitoreaban a sus líderes, pero también abuchaban y denostaban constantemente a los contrarios con imágenes de Víctor Saldaña e información de Nicolás Casimiro, Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin